Mucha actividad se ha registrado en lo que fue este fin de semana en cuanto a lo que es el apoyo que se le está brindando a los equipos juveniles que están funcionando en Tegucía Alpa. Uno de los que destacó mucho fue la final que hubo en el sector de la colonia Cerro Grande, en uno de esos campos que están construidos en esa zona, donde participó el equipo de Motagua con Campo Cielo. Una actividad muy bonita donde los jóvenes se han involucrado mucho, una actividad que fue muy reconocida, como por ejemplo al joven Jason Ramírez Méndez, a quien se le otorgó una medalla. Uno de los mejores jugadores que se ha destacado en lo que es este equipo juvenil que se están formando en lo que es Tegucía Alpa. Los eventos se están realizando cada fin de semana. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, lo que ocurría en ese sector de la Cerro Grande cuando se reunieron, cuando fueron premiados, cuando se les dedicaron algunas palabras y cuando los jóvenes se sintieron muy orgullosos de pertenecer al equipo que representaba a cada quien. En este caso estamos hablando de Motagua y Campo Cielo. Ambos equipos se encontraron y en primer lugar se lo llevó el Motagua Infantil, un equipo que está formando lo que son los futuros del mañana, pero que ya representan muy bien a lo que es el país. Han estado en diferentes departamentos, son entrenados físicamente cada fin de semana, hay torneos, a media semana hay algún encuentro deportivo y así va pasando y van formándose. En mente sana, cuerpo sano. Y eso es lo que se debe hacer y se debe apoyar. Eso es lo que debemos de incentivar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes para que se involucren en lo que es las ligas deportivas y así estar en algo que los mantenga entretenidos y pensando en algo positivo. Felicitamos a Jason Ramírez Méndez, modelo, modelo que mostró a muchos de que se puede. Y claro, contó con el apoyo de sus padres que se sintieron muy orgullosos de saber de que su hijo no solo representa, sino que también es en una actividad muy positiva. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Juan.